No, pero salió la noticia de que se habían atascado los desagües de los condones. La noticia salió. Si no leí las noticias es un asunto vuestro. O sea, sí, se quemó allí más rueda que en el incendio de ese señor. Pero, se... Yo no digo que te pasase a ti, pero ¿se ve allí jaleo? No, la verdad es que no. Todo el mundo está compitiendo, está lo suyo. Y a lo mejor tampoco me entero, eh, puede ser. Igual eres la única que está en la habitación 315 y en suerte hay una juerga de la leche. Puede ser, no, no sé. Siempre hay mucho mito de las Olimpiadas, pero, bueno, no sé. En mi caso no he vivido una experiencia así, pero sí que los desagües funcionaban mal. No sé por qué causa, pero sí que en la vía había inundaciones... Yo sí, yo sí que lo sé, lo leí en las noticias. Oye, una cosa que tengo curiosidad. Salís con unos auriculares. ¿Tú qué música te pones? ¿Qué te pones? ¿Camela? No. La banda, el tío Norio. Y a veces depende del día, ¿no? Y Lenia. Escucho reggaetón normalmente. ¿Reggaetón? Sí, porque es lo que me activa, pero... A mí me gusta la gato. Esto exactamente no, pero... No, pero es depende del día de la canción. No tengo una canción que siempre escuché antes. ¿Cuál es tu hit ahora mismo? La verdad es que ahora estoy un poco perdida. ¿Cuál? Pero ella es reggaetón y a veces cantas reggaetón también en la piscina. Me han dicho que a veces cantas... Sí, cuando voy nadando, sí. Me voy a pasar dos horas con dos frases. A veces escuchas una canción y no sabes cómo es y se te queda el estribillo y estoy a dos horas y media con la misma frase. Gracias. Gracias.